Hola Don René, ¿cómo le va? ¿No hay tomatito por ahí? ¡Nada! No sé si netro, pero dejó picarte ahí ¿Qué tal? ¿Qué haces color, René? ¿Cuántas te encuentras, Keoco? ¿Cuántas te encuentras, Keoco? ¿Cuántas te encuentras? ¿El perfil es como tu vienes? No ¿El perfil con la iglesia? Me pasó a tener más de una, eh Si tendré y me largué la pantalona y me puse, no va, eh ¿Quieres ceboza? No, no más si quieres ¿Qué contras, René? ¿La ensalada, la lechuga, tomate, huevo? ¿Con esta curada? ¿Te va a hacer curar la nariz con esto? Sí, René ¿Qué te va a hacer curar la nariz con esto? ¿Cómo ahora? ¿Pero tienes esto ganando a 10 mil? ¿Te sacas fotos? ¿Pero si te puso a...? ¿Está en el fondo? ¿Por eso si te quieres pegar, a veces no es tu rabo? ¿Estás cura? ¿Estás cura? ¿Estás cura? ¿Estás cura? ¿Estás su demonje en vuestra 싶은